Ante las múltiples críticas recibidas en redes sociales por el ento actuar de la Policía Municipal de Valle Nacional, ante cualquier situación y sobre todo por la falta de equipamiento de sus elementos, el regidor de Seguridad Pública Fidel Miguel Justo por fin decidió hablar sobre la situación que prevalece dentro del ayuntamiento. Aseguró que en lo que va de este semestre han llegado al municipio más de 6 millones de pesos destinados para la seguridad pública, sin embargo, dijo que hasta el momento no ha visto ni un solo peso de este recurso. Mencionó que tanto el Edil Álvaro Hernández Méndez y la Comisión de Hacienda han hecho oídos sordos para el esclarecimiento de a dónde fue destinado este dinero del Fondo 4. La Valle Nacional tiene una orden de comisión en donde existe la Comisión de Hacienda. En la Comisión de Hacienda está el propio presidente municipal, está Mayra, la regidora de Hacienda, está la maestra Brenda Pérez, que es síndico hacendario y está Leo Ferrer, que es el Pesorero Municipal. Ellos cuatro son los que representan lo que nosotros llamamos la parte de la Comisión de Hacienda. Y por el otro lado, en cuanto a los recursos, a la regiduría pública, a la regiduría de seguridad pública no aterriza ni un solo peso partido por la mitad. Ese recurso llega a esta Comisión de Hacienda. Y la única persona que está autorizado para entregar cheque o para pagar cosas es el presidente municipal, es el presidente municipal y el tesorero municipal. Asimismo, señaló que de los más de 12 millones que les corresponde al municipio en materia de seguridad, más de un millón aterriza cada mes. Sin embargo, manifestó que ese dinero solo lo manejan las personas antes mencionadas, sin que justifiquen el paradero de este recurso. Hoy Valle Nacional ha recibido del Fondo 4, ha recibido 6 millones 362 mil 848 pesos punto 66 centavos. Esto es lo que ha aterrizado en Valle Nacional. Y quiero decirle algo a la ciudadanía. Efectivamente, no tenemos patrulla, los policías no tienen uniforme. O sea, no puede ser posible que andemos una dinámica. ¿Qué está pasando con este recurso? Yo sí puedo, yo sí hoy quiero decir qué pasó con estos 6 millones de infracción que hoy tiene el municipio en cuanto al Fondo 4. Yo creo que hoy en día el pueblo tiene derecho a saber la verdad y hoy vengo a declarar parte del asunto en donde estoy diciendo con números y centavos lo que hoy hay en Valle Nacional de este rubro. O lo están guinateando el dinero o no sé qué está pasando. Lo único que sé decir, Valle Nacional no puede estar sufriendo que no tiene patrulla, que no tiene gasolina, que se ponchó una llanta. O sea, eso ya no puede ser posible. Resaltó Miguel Justo que el motivo de dar a una declaración hasta este momento se debió a que desde un principio se buscó trabajar en unidad con el presidente Álvaro Hernández Méndez. Pero ante la situación que vive el municipio, explicó que era insostenible continuar así y por eso tomó la determinación declarar el problema que vive Valle Nacional. En muchas ocasiones siempre dice aguántame la otra semana y que la otra semana. Entonces ya los tiempos ya pasaron y creo que hoy hay suficiente dinero como para adquirir Valle Nacional, no una patrulla. Tenemos dinero para adquirir unidades para que Valle Nacional se cubra de esas necesidades. Valle Nacional se merece un respeto y yo creo que hoy en día se requiere de adquisición urgente. Espero que a través de este medio, a través de que él escucha esto, espero que reaccione y espero que ojalá sea pronto la adquisición de estos beneficios para nuestro municipio porque dinero hay. Por último, sentenció que de no aplicar el recurso para la seguridad, actuará pero de manera legal ante las instancias correspondientes para acusar a Álvaro Hernández Méndez de desvío de recursos, así también de informar a las autoridades para que tengan el conocimiento del proceder del edil que poco le ha importado la seguridad del municipio ante los hechos violentos que prevalecen en la región. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.